que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming adicts méxico y bueno el día de hoy voy a probar este juego se llama unión para decir algo de dunjones después en el nombre dungeon age of heroes se llama y bueno es un juego de un pequeño guerrerito en el que vamos a aparecer en un calabozo hay que estarle clickeando y bien para recoger ok vamos tocando la pantalla hacia donde nos queremos mover al parís el jugorel está aparentemente sencillo vean vamos a movernos tenemos las habilidades del lado inferior derecho y nos vamos moviendo por el dungeon vamos juntando oro por ejemplo aquí está cerrado ah ok es una entrada secreta reclamar creo que había un bono si veíamos el vídeo pero ya no lo activé ok debí quedarme ahí y recoger había más oro pero bueno vamos por niveles al parecer ok ok ah gasté la habilidad corre corre ese tiene la apariencia del vendedor de recién nivel 4 vamos a subir y vean puedo comerciar con él a cambio de gemas moradas ok no lo siento solo tengo oro ah quema quema qué chistoso el juego qué curioso ok ok dije que me había creo que es ese momento ah ah es poco no ah 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 aquí ah Nos cerramos y reclamamos Y vamos a terminar de explorar el dungeon Porque vean, hay más dinero Por eso me arrepentí hace rato Porque Pude haber conseguido más cosas Ok, que solamente va a estar activo En este nivel Entonces como quien dice me perdí La oferta del nivel anterior Error mío Vamos a cobrar todo lo que se pueda Este juego me recuerda Al de State of Survival Que por cierto No está muy llamativo Pero bueno Vamos a reclamarle igual así Demasiada publicidad en los juegos últimamente Lo que no sé es Si yo puedo Vean Fragmento adicional Para anuncios Más uno No sé si yo puedo escoger el premio Vamos a poner otro video Porque yo creo que solamente me dan dos cosas Las dos que aparecen hasta arriba Y obviamente lo que yo quiero es mejorar mi equipo Y hacerme de cosas mejores todavía Entonces Así es Vamos a ver si Fragmento adicional No sé de qué es Pero vamos a darle a reclamar Tenemos el siguiente Ya ahorita ya no voy a ver videos Ya Vamos a evitarnos eso Ah más diez Está bien Esas gemas El comerciante por algo aparece Yo siento que las gemas son más importantes que las monedas de oro Entonces vamos a reclamar las recompensas de que sean de gemas nada más En serio estoy disfrutando de este celular a todo lo que se da Porque tiene una buena capacidad Muy muy buena Reclamar Y ahora si vamos para abajo Ahora si Vámonos Continuar Bueno Ahora Ya vi Que hay diferentes zonas Ya vi que son Diferentes mazmorras Con muchos premios Y todo eso Pero Lo que yo he juntado Quiero ver que puedo hacer con eso Vámonos a tienda Ok Esto se compra con dinero real Monedas Ok Con dinero real Objetos Fragmentos de héroe Bueno Nada más tengo Tres mil monedas de oro Algo que puede yo comprar Pociones de experiencia Pociones de experiencia Creo que no Creo que tengo que contar fragmentos de héroe Bueno Héroes Vamos a ver Ah ok Vean Los fragmentos sirven para subir de rango Y podemos entrenar Creo que ciertas cosas Selecciona una poción Ah Estas son Ok Necesito esas pociones Para subirlo de nivel Ok Me queda poco Del siguiente nivel Y vamos a ver Casco Ok Dropeé un casco En la mazmorra Entonces ya me puedo equipar el casco Tengo Tengo Una espada de madera Y otra espada de madera Doble daño Puedo subir de nivel Mis habilidades Vamos a mejorarlas Ok No se donde veo Las piedras esas Que tengo Ah Ok Ahí mismo dice Que tonto Ahí está Golpe con escudo Ok Debí Esperarme A ver bien eso Y Vamos a ver Que otra cosa Bueno Creo que nada más Tienda Mazmorra Arena Todavía no Y el mercado Normal Ok Se ve Entretenido Vean Tenemos un cofre Gratis Un más Diez Squad Alpha Dice Ahí Y Vamos a montarle La daga Equipamento Oh Puedo mejorar Mi equipo También Con esas gemas Vamos a ponerle Un hacha doble O un escudo Le pongo un casco Vamos a ponerle un hacha doble Primero Vamos a ponerle un hacha doble Genial No me puedo equiparme Creo que esta cosa O si A ver Ok, vendí según yo Esos ítems Pero no Siguen apareciendo ahí No se porque se activa Bueno, la buscaré Y le agarraré un poquito más El El modo a esto Y les voy compartiendo Los avances En el siguiente video Pásenla chido No olviden suscribirse a mi canal Regalenme un like Si les gustó el video Y nos estamos viendo En el siguiente video Para que les comparta Como me quito Esas espadas de madera De las manos Para cambiarlas por otro ítem Nos vemos Hasta la próxima No olviden Rimá No perdón No perdón No perdón Me quito